Asociaciones de Personas Ciegas y Sordas y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad en coordinación con el Ministerio de Salud se reúnen con personas con discapacidad en la Casa de Pacientes con Necesidades Especiales en el Municipio de Sébaco. Hoy estamos celebrando el Día de la Discapacidad Internacional, que se celebra el 3 de diciembre, pero por razones obvias, a nuestra voluntad, la estamos haciendo. Se les da a conocer los logros, los avances que hemos tenido a partir de que se organizó aquí en Sébaco la organización de todas las discapacidades, porque las discapacidades se clasifican de acuerdo a su tipo de discapacidad recibe su nombre. Por ejemplo, tenemos la discapacidad psicomotor, tenemos también las personas con discapacidad visual, tenemos las personas que son discapacitadas por motivos de mutilación de guerra, de los retirados, que son también discapacitados, están organizados, y tenemos la organización también que está unida a nosotros, como son los pipitos. Pasado el Día Internacional de la Discapacidad, se reúnen y abordan temas de importancia a cada uno, además de darle la oportunidad de presentar inquietudes para presentarlas a nivel nacional y brindarles respuestas. Ha mencionado que los discapacitados, bueno, tenemos que tener prioridad. Entonces nosotros, como discapacitados, tenemos que ver todas esas cosas, todas esas necesidades que nuestro gobierno está haciendo por nosotros. Hoy en día estamos viendo aquí, bueno, que tenemos doctores, tenemos todo, y entonces es una cosa grandiosa que Dios lo da y Dios le da a nuestro gobierno, a nuestro municipio, a nuestro alcalde, que hoy se encuentra aquí con nosotros también. Bueno, es una gran cosa, es una gran ventaja que nuestro gobierno municipal está haciendo por nosotros, de traer todas esas cosas nuevas, todas esas cosas que realmente las necesitamos nosotros los discapacitados. El alcalde municipal Luis Martínez y compañera Fulvia Castro dieron acompañamiento a esta actividad, en la que también el Ministerio de Salud realizó consultas general gratuitas a cada uno. Gracias a la sabiduría del comandante Daniel y gracias a toda la familia sebaqueña, pues estamos ya trabajando y recobrando, consolidando la paz y principalmente consolidando la economía. Si consolidamos la economía, tenemos salud. Profundizando la democracia, tanto muchos que hablan de democracia, porque si aquí tenemos merienda escolar, estamos consolidando la democracia. Si aquí estamos rehabilitando todos los centros de salud, estamos consolidando la democracia. Si aquí estamos continuamente alitándole a nuestra juventud los parques con cancha y techo, estamos consolidando la democracia. Si aquí a una familia, que siempre la muerte nos sorprende a la familia y nos agarra en situaciones bien difíciles económicas, ahí está la alcaldía, de la mano, estamos consolidando la democracia. Nos hace falta mucho y hay tanta necesidad, pero nosotros como gobierno tenemos la buena voluntad de estar aquí con ustedes y deben darle pues las condiciones, no solo en esta oportunidad, sino en otras oportunidades. Con cámaras de Elton Sánchez, para Siempre 19, les informó Jazmín Castillo.